El mundo del chaveo, la misma se llama Fingiendo Ser Feliz Fingiendo Ser Feliz Fingiendo Ser Feliz Y llegas a tu pecho, las marcas de este amor Que nos han acaristado, hasta la triste situación Recuerda que de niña, siempre fui tu gran amor Que nos han acaricido, dueña de tu corazón Intentas olvidarme, pero extrañas el calor Que todas las noches largas, cuando hicimos el amor Hasta cuándo al esperarte, hasta cuándo corazón Que decidas si es poder, o decidas si soy yo Quiero ojo por la boca Intento, y déjate el tirito de mi ser El aroma perfecto a mojar, que a mi me vuelve loco Intento, y déjate el secreto que guardas en tu piel Que se te deja de sentir mojar Que a mi me vuelve loca Y lo que te equivocas, tal vez seré por mi vida Y pronuncias mi nombre 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 Cuidado que te equivocas, tal vez seré por mi vida Y pronuncias mi nombre Cuidado que te equivocas, tal vez seré por mi vida Y pronuncias mi nombre Ay, yo no fui Ella se lo sabe Oye, pa juntar la cola mía, verá Oye, niñita ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Saca tu cuerpo, te grita Él hace falta mil besos ¿Por qué te engañas, mi vida? Y no hagas ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Que no hace falta mi preso ¡Ay, mi vida! 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 En la vea, mi amor En la oficina ¿Por qué te engañas, mi vida? Si nada ganas coges Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo ¿Por qué te engañas, mi vida? Y nada ganas coger Sé que también te hacen falta Aquellas noches de sexo ¿Por qué te engañas, mi vida? Entre los destinos ¿Por qué te engañas, mi vida? En la oficina ¡Jáonga! En la oficina ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi Yo la vi, yo la vi, yo la vi Don Jorgito Oh, 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 oh Yo, yo la vi, yo la vi Vacío ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Va a pierder a todos! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal!